Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. 14.000, 14.000 estamos ya aquí, en YouTube. Se agradece vuestra presencia. Se agradece que le deis al botón de suscribirse. Y nada, son tiempos complicados para este tipo de contenido. Muy complicado, cada vez hay menos interés, lo cual se puede entender. Y bueno, llegar a esta cifra me parece muy importante. Me parece muy importante. Así que nada, por otros 14.000 más. A ver si va esto con un poquito más de velocidad. Y muchísimas gracias a todos los que estéis ahí, a los nuevos, a los que lleváis aquí algún tiempo. Y nada, seguiremos haciendo las cosas como las llevábamos haciendo desde el principio. Por lo menos con la misma ilusión, con las mismas ganas. Algún día con, pues como siempre, algún día con un poco menos de, un poquito más de pachorra a lo mejor. Otros bastante más animados, pero siempre, siempre intentando hacer las cosas bien. Y nada más. No quiero hacer ningún tipo de análisis ni nada. Simplemente tengáis siempre, siempre precaución. Siempre una buena gestión de riesgo. Y que os vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que sea pronto. Espero que sea prontito. Nos vemos en el vídeo de los 15.000. Así que nada, cuidaros. Si estáis ahora de vacaciones, me alegro. Son días para descansar un poquito. Que os vaya muy bien. Un saludo. Y seguimos. Nos vemos.